La Secretaría de Turismo del Gobierno Municipal de Tampico ha iniciado concursos de capacitación para el personal que desempeñará la función de guías en los distintos puntos de atracción de la ciudad a todos los visitantes que arriben a esta parte de la entidad tamaulipeca. El Biolguera Altamirano informó que este grupo de guías turísticos son parte fundamental para brindar asesoría a los visitantes, mostrarles las bondades tanto naturales como edificaciones con historia y modernidad de esta ciudad de Tampico. Sí, bueno, definitivamente estamos preparándonos para recibir a los visitantes en Semana Santa, nada menos estamos próximos a tener la capacitación que damos a nuestros guías turísticos, viendo que en cada uno de los sitios hay alguien que pueda brindar la atención y la información respectiva. Asimismo platicó que estos cursos de capacitación se extienden hacia el personal que elabora en los hoteles de la ciudad, desde recepcionistas hasta el personal que tiene algún contacto directo con los visitantes, cuya información y asesoría nutre al turista para poder recorrer y conocer parte del municipio porteño. Daremos en coordinación con la Asociación de Hoteles Turismo de Madero y de Tampico una capacitación como lo hacemos una vez al año a las personas que trabajan en los hoteles y que tienen ese primer contacto con el huésped como es el maletero y la persona de la recepción. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que ellos puedan dar la información y atender como se merece al huésped. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.